Las lluvias de las últimas horas están dejando tragedias en el país. En la madrugada, una pareja falleció soterrada en la colonia Bellavista de San Marcos. Por la cantidad de agua, un muro colapsó sobre una champa, causando la muerte de Carmen Noemí Vázquez, de 21 años. Y todo eso para arriba hay un montón de derrumbos. ¿Ustedes colaboraron? Sí, aquí. Como les digo, nosotros no los decimos, no los llamamos a dar lo primero que se puede. ¿Son conocidas las personas? Sí, son conocidas de acá a acá abajo. Yo cuando vi el derrumbo me vine a ver si podía ayudarte. Vine a ayudar y ya están descubiertos, lo he sacado ya. Mientras que René Alexander Morán, de 28, fue rescatado con vida. Pero debido a las lesiones murió cuando era atendido por los cuerpos de socorro. El reno les cayó lo que es el paredón encima de su vivienda, pues dejándolas soterradas totalmente las dos. Logramos rescatar al sexo masculino, pues se le dieron maniobras, pues se manejaba que estaba vivo. Se le hizo maniobras de RCP, se le hizo todo lo posible, pero fue en vano el trabajo que se le hizo. Pues lamentablemente fallece acá mismo en el lugar. Al interior de la vivienda se encontraba una persona de la tercera edad, quien también resultó lesionada. Todo el paredón de lo que es la parte de arriba fue que cayó encima de la champa donde había tres personas. Y pues lastimosamente solo ellos dos quedaron soterrados y la señora de la tercera edad fue la que pudo salir ilesa. En el cantón El Coco de Chiltipán, La Libertad, también fallecieron soterradas otras dos personas mientras dormían. Se trata de la pareja Magdalena Peñate y Luis Rodríguez. Con imágenes de José Delgado, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.